Música Hace algunos años, Reynosa fue una ciudad de economía fuerte, pero fueron varios los detonantes que terminaron con la época de gran turismo y muchos los comercios que tuvieron que cerrar. Hoy en día, uno de los lugares que formó parte de esa generación sobrevive para seguir sirviendo a la comunidad con historia, cultura y tradición. Es el Mercado Zaragoza. Inaugurado un 14 de septiembre de 1882, con motivo de conmemorar el 72 aniversario de la Independencia de México, inició el esfuerzo de muchos comerciantes que siguen conservando el querido Zaragoza. Sergio San Juanero Ramírez, locatario de una joyería en el mercado, considera que el Zaragoza ha sobrevivido a las generaciones de crisis económicas por la necesidad de la cultura en la ciudad. Yo creo que ha sobrevivido en base a que, pues, realmente cuando tú estás buscando, cuando la gente está buscando algo, ya sea un vestido folclórico, un vestido común de alguna región, pues ya saben que aquí en el mercado de Zaragoza es donde lo encuentran. O también lo que es la reparación de joyería, de lojería. Entonces yo creo que ya la gente que viene ya no es tanta gente como, digamos, gente nueva, sino gente que, pues, ya de abolengo viene y ya sabe que de antemano aquí es donde va a encontrar ese tipo de artículos. Entonces, pues, yo creo que en base a eso es lo que, como ha sobrevivido el mercado. No porque esté llegando gente nueva, no porque vaya, como dices, que venga gente del otro lado, como anteriormente era. Entonces yo creo que en base a eso, a que la gente ya sabe que por tradición aquí o es la joyería o es los artículos tradicionales. Así mismo, actualmente el Zaragoza es famoso no solo por la venta de artículos, sino por su gastronomía económica. También se pueden encontrar gran variedad de artesanías, juguetes clásicos, instrumentos musicales, ropa tradicional, vasijas de barro, joyería, entre muchas otras curiosidades más. Con imágenes de Gustavo Hernández, informo para la prensa Alejandra Chavana. Gracias.